Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por darle play nuevamente a este video. En esta ocasión les quiero compartir este diseño con este sello que es como una decoración para el 14 de febrero para San Valentín. Aquí ya tengo mis uñas preparadas. Son unas uñas muy cortas en esta manita de práctica. Unas uñas de salón, muy fáciles de realizar. Nada más le hice la preparación con un cover beige. Esta es como una uña media cuadradita y entre cuadrada y coffin, ¿verdad? Pero son muy cortas. Aquí voy a utilizar puros colores en rosa. Este voy a empezar a esmaltar este color rosa como un rosa muy fuerte, como un... Como les diré, es como rosa, pero es un rosa muy chillante, como rosa fosforescente. No es fiocha. Y pues este lo voy a hacer en el dedito índice, cuidando muy bien de no tocar piel y llevándome muy cubiertos los laterales y la punta. Y pues este voy a esmaltar este gel. Como saben, hay geles muy traslúcidos que requieren de dos o tres esmaltadas, como hay geles que son de un paso, que son muy cubridores. En esta ocasión yo lo voy a hacer en dos pasos porque mis geles pues no cubren a la primera. Casi todos los tipos de colores que he utilizado pues tiene que darle uno, unas dos, a veces hasta tres pasadas, ¿verdad? En el dedito del medio voy a usar este rosita como bebé. Este es de la marca Yelitzir, es un rosita muy tierno. Y también le voy a dar dos pasadas, también pues cuidando de cubrir muy bien laterales y punta. Aquí pues recuerden, cuando tocamos piel y queremos limpiar, pues lo que podemos hacer es, yo utilizo mi brochita con mojada de acetona para limpiar alrededor. Y pues para que quede bien, perfectamente marcada el área de cutícula, no tener ese problema que quede como sucio el trabajo. Es la manera en la que yo lo hago. Y en el dedito meñique voy a poner también este que es como un rosa palo, es un rosa más oscurito. También es de, creo que este es de cara mía. Y también este color pues no es muy cubridor, también voy a dar dos capas de él para que quede bien, perfectamente el color, ¿verdad? Que agarre ese color que realmente es. Ahí está una lana invadiéndome, que ya empezaron esas lanas invasoras a invadirme. Y pues aquí, como les digo, voy a dar una segunda capa en todos y cada uno de las uñitas. De las uñitas. Y pues aquí, como les digo, voy a dar una segunda capa en todos y cada uno de las uñitas. Y pues aquí, como les digo, voy a dar una segunda capa en todos y cada uno de las uñitas. Y pues aquí, como pueden ver, ya está seco. Los colores quedaron bien padres, me gustan mucho las tonalidades que dan, todos en color rosa. En realidad nunca he diseñado un seda así que traiga los mismos colores, pero en tonos más altos y más bajos. Me gustó mucho como se ve. Y pues aquí es que lo primero que voy a hacer para adherir este sello es limpiar. Recuerden que las plaquitas pues se limpian con un poco de acetona y un algodón. Aquí la voy a poner sobre de esta toallita para evitar que haya esas manchas, ¿verdad? De esta manera podemos limpiar con la misma toallita lo que es la tarjeta. Aquí pues si no tienen la tarjeta que viene con los sellos pueden utilizar cualquier otra tarjeta. Nada más que esté bien derechita para no tener ese problema que no nos agarra bien el color o que no lo barre bien. Aquí yo estoy utilizando, en realidad esta no es una tinta para sellos, yo estoy utilizando, es como de la marca Deco. Es cualquier tipo de color como en acrílico para hacer dibujos. En lo personal a mí me ha funcionado mucho esos colores. Son bien económicos y yo no tengo problema con que se quede pegado o con no poderlo levantar con la gomita. A mí me han funcionado y se me hacen muy padres. Aquí pues estoy adhiriéndolo en este dedito. Me gustó más como se iba a mirar el blanco en este color fiocha más fuerte. Aquí pues nada más limpiamos con nuestra misma brochita y acetona los laterales para quitar esos excesos que salen a veces. Pues no queda uniforme, ¿verdad? En la uña tenemos que presionar para que quede bien. Y aquí pues como les digo nada más es limpiar nuevamente nuestra placa. Siempre que la usemos hay que limpiarla para que quede limpia y no se vaya acumulando ese chiclito ahí. Que a veces ya a veces ni con la acetona se le quita. Y pues aquí en el dedito de en medio voy a poner estos cristalitos. Son unos cristalitos dorados con un rombo. No sé, es como un triangulito largo. También lo voy a pegar por encima. Y pues va a ser toda la decoración. Primero que nada pues voy a aplicar mi gel mate. Me gustó también mucho como quedó este diseño en mate. A mí me encantan los colores mate. Ahorita pues como están mucho de moda y me encanta mucho como queda el mate en Organic. Yo sé que hay muchas marcas mucho más económicas y que quizás también son buenas. Pero a mí me ha gustado el mate de Organic porque es hasta que te cambias el set se te quita el efecto. Y yo he tratado con otros geles y a los dos a veces hasta en el mismo día ya si te lavas las manos varias veces se empiezan a mirar brillosas. Y este es un poco caro pero la verdad a mí me ha funcionado demasiado. Me gusta muchísimo como te deja el mate y te digo que te dura bastante, bastante tiempo. De hecho pues no se quita. Aquí pues nada más estoy limpiando excesos nuevamente. Y vamos a pasar a curar nuevamente nuestra lámpara. Ahí está otra lana invasora. Les digo que las lanas me invaden. No sé. A veces hay bastantes lanas o cuando limpias las uñas. Aquí pues ya están curadas. Ya está seco y aquí ahora sí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y este triangulito. En este dedito de en medio. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cristalitos. y pues así es como quedó el diseño espero les haya gustado espero que sea otra idea más para este día de San Valentín compartan, denle en like si estás aquí nuevo de paso te invito a suscribirte y pues espero que estén bien les saludo nuevamente su amiga Nenis